El comercio en Matagalpa marcha a paso estable después de superar la crisis de la pandemia. Establecimientos y negocios en general esperan de buena fe, se supere toda expectativa de cara a las compras navideñas y fin de año. La verdad sí ha estado muy bonito, desde que empezaron a pagar los aguinaldes del Estado empezó muy bonita la venta. Mucha gente dándose a la tarea de llevar adornos para ir a decorar nuestros hogares. Mucha gente está comprando los uniformes escolares porque de verdad vemos mucha gente que somos organizadas. Entonces desde allá mucha gente aprovecha su aguinaldo para comprar los uniformes que el año escolar empieza el 29 de enero. Así que muchos adornos, mucha decoración, muchas cosas. También como vienen las promociones, pues la gente también se prepara para ir bonito a sus promociones con sus hijitos en ese magno evento de los colegios. Porque qué emoción cuando vas con tu hijo a tu bachillerato o a tu preescolar o a tu secundaria. Pero ahí vamos, la gente anda como bien motivadita comprando de todo lo que ocupan de acuerdo a las necesidades o a la economía de su hogar. El ambiente de la temporada navideña se vive y se percibe notoriamente en todos los sectores. Distintos mercados de la ciudad de Matagalpa prevén, esperan y hacen el cordial llamado a la ciudadanía en general a visitar sus establecimientos. Esperamos en el nombre de Dios primeramente que las ventas incrementen. Ya hemos visto un incremento en las ventas, las personas, la comunidad ha acercado a los mercados locales a comprar. Nosotros hemos sido beneficiados con esas personas. Ahorita estamos esperando la época del aguinaldo, ya que sabemos que muchas familias nicaragüenses se acercan a los mercados locales a comprar los productos que van a ocupar para estas navidades. Tengo chinelas, bolsos, mochilas, vestidos, juguetes, sandalias, bisutería. ¿Cómo ha visto el movimiento de la población de los compradores ahora que ya estamos prácticamente en los días de navidad? Más o menos. Están un poco alivianadas las ventas. No están ni que altas ni que bajas. Siempre hay algo. Siempre venden, sí. Sí. ¿Y ahora qué esperan? Ahora que ya se acercan estas fechas, es importante. Bueno, que se mejoren las ventas y que se pueda vender bastante. ¿Tienen una amplia y sortida negocia aquí para que puedan comprarlas? Sí, sí. Hay de todo. Hay gorra, vestidos, bolsos, sombreros. Hay varias cosas. Bueno, yo siempre he tenido muchas esperanzas y muchas expectativas. La verdad es que eso me ha tenido motivada y por ende ya tenemos los 34 años de estar acá en el comercio. Porque siempre nos estamos adelantando a todas las épocas. Y lógico, digamos, que uno espera comprar y vender todo, ¿verdad? Todo lo que compramos para las temporadas, que todo se termine. Y así, pues, quitamos un poquito el sentimiento de dolor que a veces tenemos en nuestros hogares, cuando ya tenemos un poquito diferente en nuestros hogares, como las casitas. Cuando usted la pinta ya se ve más bonita, ¿verdad? Así que sí, nos pasa con estas cositas navideñas. Y sí, pues, sí, la gente ha estado llevando muchas cosas para ir a hacer sus decoraciones. La marca Importaciones Yelva ya es una marca de prestigio y ya, pues, mucha población, incluso fuera de nuestro departamento, la conocen. ¿Cómo se siente usted el estar atendiendo a toda esta población durante todos estos años y específicamente ahora que lo esperan comprar? Sí, muy contenta y muy agradecida porque tenemos clientes fieles que tienen tantos años de estar aquí con nosotros, ¿verdad? Y por lo menos yo me espero, yo me esmero que las cosas que compramos o que nosotros vendemos aquí sean de calidad para que de pronto usted diga, mire, yo tengo tantos años que le compré este reloj y ahí está, mire qué bonito mi reloj funcionando. Entonces yo prefiero vender un poquito, tal vez más caro, pero mejor calidad. Y, pues, sobre todo agradecer a todos estos clientes fieles que nunca nos abandonan, por eso vendemos más barato. Son días festivos que la gente ahora lo está reanudando con motivo de la pandemia. Esto se había perdido en años anteriores, pero este año ya fue algo más diferente. El comercio se mira en más movimiento, la gente está comprando un poco más, se está movilizando más en todos los centros de trabajo, en los centros de comercio, en las calles. Entonces ha cambiado totalmente diferente, ya por la gente, es un poco lo que ya usan, incluso hasta la mascarilla, pues, porque ya se perdió el miedo a lo de la pandemia y hay movimiento en todos los aspectos. Yo estoy acá con los vendeloterías y miro que los lustradores ya sacan más sus centavitos en el día y ya se mira diferente la cosa, pues, porque antes con la pandemia no vendían casi totalmente nada. Todos los comerciantes de acá y del parque y de los mercados han vendido y se mira totalmente la diferencia. De manera global se ha venido mejorando, pues, el ambiente económico, el ambiente familiar en todos los barrios, en todas las comunidades, incluso en todas las familias de Matagal. Claro, ya prácticamente el año escolar ya terminó y entonces la gente se mira más alegre y más reanimada y más con motivo del aguinaldo, ya tienen facilidad ya para hacer sus compras navideñas y pasarla de una manera más elegante, pues, que en comparación con los años anteriores. ¿Cuál es su nombre? Álvaro Dávila, para servirle. ¿Qué se llama Covacío? Para Notimag Noticias les informó Bismar Varela. Para Notimag Noticias ríghtas abiertas 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 los os, hasta en ar impeachment de Kayamoto j и sobrese. Quin reload twin 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 Gracias.